Hemos hecho la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de buscar la nulidad de las sentencias constitucionales que emanan las salas constitucionales y que entorpecen el funcionamiento legislativo como es mandato de la Constitución Política del Estado. Lamentablemente hemos ido viendo que este gobierno ha ido usando la corrupción judicial para poder ejercer su gobierno y su gestión. Nosotros estamos completamente en desacuerdo y es por eso que hemos buscado este proyecto de ley que busca anular todas estas sentencias de las salas constitucionales que no dejan ejercer las funciones al ámbito legislativo. Por ejemplo, aquellas resoluciones que han hecho que se detengan las elecciones judiciales e incluso que nos han privado de nuestro derecho de fiscalización como son realizar las diferentes interpelaciones a los ministros. Este es el objetivo de la presente ley.